En un entorno de naturaleza, invitados de diferentes partes del lobo terráqueo, se presentaron a uno de los encuentros anuales más importantes de la comuna, el IV Simposio Indígena Internacional, organizado por la Asociación Mapuche, Tain Akim, y realizado en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Hay dos áreas muy importantes, primero señalar que el simposio habla precisamente del conocimiento ancestral sobre la medicina indígena, y ahí ayer hubieron dos exposiciones muy claras respecto al tema de una hermana oyigüe, ella es sanadora de su territorio, y también de cómo la medicina mapuche hoy en día se ha ido adecuando un poco a las formalidades occidentales de la salud. Entonces, bajo esa visión hablamos de interculturalidad, pero sin perder, siempre es el conocimiento ancestral que corresponde al menos a nosotros como pueblo mapuche. Múltiples conferencias, talleres y expresiones artísticas pudieron disfrutar los asistentes provenientes de diferentes lugares de Chile y del mundo. Es importante también acudir a esta medicina alternativa. Entonces, es porque pone el cuidado a sí mismo, y con esta medicina relacionamos más con nuestro mismo y también la tierra, y esta relación es lo más importante con la tierra. Creo que es muy bueno para la sociedad chilena de encorajar a los mapuche, a los pueblos indígenas, a mantener a sus tradiciones, sus canciones, sus danzas, sus enseñanzas, la ruca. Creo que esto promueve la salud y la salud para todos y aumenta las relaciones positivas más positivas. Entonces, dice que es muy importante que el Estado de Chile apoye a los mapuche y a los indígenas a mantener sus tradiciones, su danza, su medicina, y esto, si el Estado apoya esto, va a crecer mejor relaciones entre todos. Funcionarios de los distintos centros de salud familiar de la comuna también asistieron al encuentro, impresionándose de lo que significa contar con una medicina indígena, que al igual que las convencionales, permiten mejorar a los pacientes. Yo creo que me he dado cuenta que en cada detalle uno puede llevar a la práctica lo que uno ha absorbido, o sea, lo que ha aprendido, porque la verdad es que cómo entendemos la cultura, cómo entendemos salud, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros también indígenas y también con la población así, es distinto. De hecho, cómo entendemos la historia es distinto. Ellos te explican una historia, una historia nacional, una historia país, una historia continente absolutamente diferente, desde cómo, entre comillas, fue en los descubiertos, que realmente tampoco es un descubrimiento de América, hasta cómo es la salud, ¿te fijas? Mucha parte de la medicina occidental, el centro de costumbre, está basada también en los conocimientos ancestrales de nuestros indígenas. Nosotros ahora estamos también en nuestro centro trabajando, siendo capacitados en las hierbas medicinales. Entonces, eso queremos incorporar también en nuestras actividades. A la actividad intercultural se sumaron stands con diferentes trabajos artísticos de gran calidad. Este encuentro busca reflexionar y hacer frente a distintos aspectos socioculturales, a partir de estrategias de interculturalidad que inciden en el bienestar de las comunidades, resguardando sus tradiciones y sistemas organizativos. En una comuna como La Pintana, donde casi el 20% de sus habitantes tiene sangre mapuche.